¿Qué es ese? No, es que cae, boludo. ¿Pero vos crees lo que pasa con la lua cagada? Pero estás filmando. Lo que pasa es que no hay luna. No se ve nada. ¿Pero la salió que la di filmando? Uh-huh. Está filmando el culo, boludo. No, a vos que casi te caes. Estamos perdidos. No nos encontramos más. Seguimos en la oscuridad. Nos agarró la noche. Nos volvemos a casa. Manten la ambulancia a la policía. Al ejército. Un helicóptero. Lo que sea. Lo que sea. ¡Suscríbete al canal!